Un poquito, déjame ver que yo puedo. Entonces le deseo yo a ustedes, déjamelo ahí. Entonces le deseo yo a ustedes que esto es lo que tiene que hacer Luis Sabinader. Mandar su mensajero con toda la libertad de justicia que esa pendejada no es real. Lo mandaron a buscar y este tipo tuvo que entrar por la puerta de atrás. Temito Clementá, usó el ascensor privado que utilizan los jueces para no verse con la prensa. Eso es lo que tiene que hacer Luis para calmar a esta gente. Porque esta gente, estos corruptos del PLD están haciendo cosas como que el que hace pipí no lo siente. Como el que va al baño y no lo siente. Como que ellos son los inmaculados, los que duraron 20 años sin hacer nada. Eso es lo que tiene que hacer Luis Sabinader. Le sirve para tres cosas. Primero, el pueblo comienza a creer en lo que la gente votó. Segundo, calma a esta gente y lo tranquiliza porque esta gente se está manejando como que ellos fueron lo máximo. Y si tienen que jalar la gente de la fuerza del pueblo, de Leonel, jálenlo. Que tengan que subir por atrás por el ascensor, que les dé vergüenza. De lo contrario, Luis Sabinader no dura dos años si no se traga a esta gente. Pelo menos hoy fue llamado Temisto Clementá, pero no me gusta por lo que lo llamaron. Lo llamaron por una situación de que él puso el PLD, no él, puso obstáculos para que la Cámara de Cuenta pueda investigar en qué se gastó el dinero que le entregó la Junta Central Electoral del 2012 al 2016. Una acusación hasta benigna para este corrupto que sí está en el expediente de Odebrecht. Recuérdense que este fue el que dijo, este fue el que dijo, que sí que él había recibido dinero, pero que se lo había entregado al partido. Que había recibido dinero de Odebrecht. Entonces, esto es lo que Luis tiene que hablar. Hacer, motivar por abajo, mandar mensajeros para que la justicia tranquilice a estos corruptos, porque mientras el pueblo vea en las calles a estos pledeístas con el pecho parado, Luis pierde fuerza. Porque si dejan que esta gente agrupe a la oposición a Luis, se le va a ser difícil durar cuatro años. Pero tiene que ser así, sometiéndolo, llevándolo, molestándolo. De lo contrario, se van a comer a Luis Abinader. Esa es la idea mía. Que alguna vez se me acusan que yo soy de este, que soy de otro. No. Si Luis Abinader no aprieta a los corruptos del PLD, va a permitir que hagan un ejército. En dos años, Luis va a tener problemas. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Que la CIA, Estados Unidos, permitió que los corruptos en Venezuela se agruparan y a esta altura del juego le siguen haciendo la vida imposible a Maduro. Aquí puede suceder lo mismo. Pero con esta llamadita que le hicieron a Temito Clemontar, para que el PLD explique cómo gastó el dinero de la Junta Central Electoral, eso está correcto. Al enemigo se golpea. Dos cosas tenía Trujillo. Odiaba, odiaba a los enemigos, pero tenía cierta actitud hacia los amigos. Estaba bien definido. No es que quiero comparar, pero si hay una frase que yo amo de la Biblia, la Biblia puede derrumbarse todas, quemarse todas. Y si quedó un pedacito, donde Jesucristo dice, el que no está conmigo, está contra mí. O sea, eso se llama una definición humana. Definido, porque aquí se juega. Aquí hay gente que quiere ser amigo del bueno, amigo del malo, y amigo del medio malo también. Entonces, en la vida, para poder dar ejemplos, tú tienes que estar definido. Tú tienes que estar definido. Aquí hay gente que tienen programas de televisión, que son amigos de los ricos, pero entonces no pueden tocar a esos ricos. Entonces, se manejan como con Dios y con el diablo, y no se puede servir a dos señores. O sea, que eso que está haciendo Luis Sabinader, esa llamadita temixto que le monta, ustedes verán al PLD asumiendo otra conducta. Es igual que Luis tiene que llamar a su propia gente. Esa muchachita, la Raful, revisar cuántos familiares de Tony Raful están nombrados. Ah, tú sigues con una actitud así, de querer ser independiente, luego que el partido te dio ser senadora. Senadora, no, usted, quíteme todos esos familiares. Y esa muchachita no nombra, no consigue nombrar a nadie. ¿Sabe qué hace eso? Que la gente tiene que alinearse dentro de su partido. ¿Por qué yo no soy de ningún partido? Porque no voy a estar premiando al partido donde yo esté, porque sencillamente está en ese partido. O, asumo la responsabilidad. Yo no estuve de acuerdo con muchas cosas del MPD, pero mientras estuve en el MPD, obedecía la línea del MPD. Mientras estuve ahí, por eso caí preso 17 veces cuando la época del MPD. La estupidez que el MPD cometía en la estrategia política, yo me jodí 17 veces por estupidez del partido. Pero mientras estuve ahí, era coherente con el partido. Y cualquier crítica que fuera, se lo hacía adentro. Entonces, aquí hay que recatar ese tipo de disciplina. De lo contrario, no se le va a hacer fácil a Luis Abinader durar cuatro años. Pero si va por esta línea de meter presos a los corruptos, pero es para quitarle fuerza también al PLD. Porque si lo deja libre a esos corruptos, le aman un lío tipo Venezuela antes de los cuatro años. Esos corruptos. Porque dominan eso, incluyendo al grupo de leoneres, que también debe estar en el paquete. Así de sencillo. Miren esto de las cosas que le vengo hablando a ustedes. Se ufana el ministro, que es todo un maestro. Creo que hasta participó dentro de la directiva del ADP. Creo que militó o algo así. Destinan 50 mil millones a tecnología para situación de educación. Vengo haciendo una observación. Cuando se ufanan de que van a invertir 50 mil millones en tecnología. Señores, aquí ahora mismo, con esta pandemia a nivel mundial, lo que deberían hacer las universidades que le agreguen que con un chele que llegue va a ser invertido para convertir a los estudiantes en mejores seres humanos. Si la universidad suya se llama católica, que salgan de ahí con una teología que dominen teología, que ayuden a que más gente se le agregue a la fe y que practiquen el cristianismo tal cual como lo predicaba Jesucristo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se ufana de tener 220 mil estudiantes. Pero habría que preguntarse de estos 220 mil ¿cuánto van a salir con una práctica humana? Con una práctica. Miren, esta señora del Fondo Monetario Internacional 10,